Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack Este año está siendo una locura Estamos teniendo muchos vlogs más Ya os dije que no me había dado tiempo prepararme muchas cosas Y que también me iba a tomar este año un poco sobre la marcha Pero bueno, hoy es lunes día 13 He vuelto hoy de Bruselas Y ahora ya es por la tarde, he descansado De hecho me he echado una siesta Y he dicho, va, porque Alberto está trabajando aún Y llega la tarde, digo, quiero grabar un par de vídeos Porque así os tengo un par de vídeos así sentados charlando tranquilamente Y puedo ir combinando un poco con los vlogs Que tampoco sea todo, todo, que sabéis que me gusta hacerlo un poco variado Bueno Ay, te van a sentir que en el vídeo de hoy vamos a charlar bastante rato Porque quiero haceros un update de estudios, ¿vale? Porque este año ha sido un poco locura con todos los estudios Vamos a hacer un poco de recapitulación de qué he estado estudiando este año Un poco una review, o sea, en plan, qué tal me ha ido, etcétera Y algunos goals o cositas que quiero o que ya me he apuntado para 2022 Así que vamos a empezar Ay, 2021 A ver, este año me he sacado un curso de L que se llama Que es una certificación para ser profesora de español para extranjeros Este curso me lo planteé porque en un futuro me gustaría pasar una temporada en Japón Y veo eso como posible trabajo Cosa que me gustaría porque ya he dado clases tanto de inglés como de español Y me gusta y es una cosa que, o sea, que disfruto Y pensé, pues puede ser una buena manera de encontrar un trabajo para irme con una working visa durante un tiempo Así que invertí y sabéis que en Twitch, etcétera, a principios de año estuve trabajando en ello Y sí, sí, lo acabé, tragué el trabajo final, todo bien Y ya tengo el título inchi De hecho me llegó no hace mucho Otra cosa que estaba estudiando a principios de año Pero bueno, lo tuve que dejar cuando perdí el trabajo Y luego me ha costado mucho recuperarlo, la verdad Ha sido el tema de japonés Cosa que me da muchísima pena y muchísima rabia Así que he decidido que de cara al nuevo curso Que mi academia empieza en febrero Voy a volver a la academia y estoy planteándome si haré una o dos clases a la semana Porque mi objetivo, lo ideal para mí sería sacarme el N4 en diciembre de 2022 Porque no tengo mal nivel, me tengo que poner un poco las pilas, tengo que recordar y tal Pero quiero sacarme, o sea, mi objetivo es el N3, N2 De conseguir ese nivel de idioma Que sería como un poco tener el advance Por ponerlo un poco así con el inglés Y la verdad es que es una cosa que me ha dado mucha pena Pero es que cuando no te da la vida a veces hay que priorizar He ido haciendo cositas por mi cuenta Con algunos libros que tengo así más autodidactas Pero necesito ponerme las pilas Y quiero hacer un poco de sprint antes de volver a la academia Porque no quiero entrar desde cero Porque no me hace falta desde cero Necesito hacer un poco de, pues esto, ¿no? De refrescar todo lo que ya sabía y volver Es un idioma que creo que necesita práctica constante Porque no se me han olvidado todas las cosas Pero, bueno, es como cualquier idioma supongo Que estás oxidado, oxidado completamente Así que me he pedido un libro que es un poco así de repaso, sprint y tal Y todo eso es lo que voy a intentar hacer antes de que empiecen las clases en la academia Y ponerme un poco, un poco en serio Y me gustaría, si el dinero y el tiempo lo permite Intentar, aparte de las clases de la academia Buscarme un profe nativo con el que hacer más clases de conversación Y un poco como para ir un poco más allá Porque realmente, bueno, sabéis que Japón me apasiona Y que es una, es uno de mis goals O sea, vamos a ver bien, 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 bien japonés Así que eso sería un poco en cuanto a japonés Mi objetivo este año es volver a la academia Volver a estar empapada del idioma, non-stop En plan, practicarlo cada día Volverme a loca otra vez con los kanjis Me vais a ver aquí practicando la pizarra Igual, dependiendo de cómo me mante un poco el horario, trabajo, etc Igual vuelvo a hacer por las tardes algún directo de estudios Porque así me obligaré también un poco a ponerme y mantener ese ritmo, ¿no? Eso en cuanto a idiomas Porque inglés este año no me planteo nada En inglés tengo el nivel del advanced, quería volver a estudiar un poco Porque simple y llanamente me apetecía, soy así de masoca, lo sabéis Albert y yo tenemos en algún momento de esto de apuntarnos Y sacarnos otro examen los dos juntos Pero ahora no Prefiero ahora priorizar japonés porque inglés lo llevo bien Entonces, hablemos de formación un poco más de mi campo de trabajo Yo ahora mismo trabajo como responsable de contenidos y marketing Entonces, sabéis que yo no he hecho carrera de marketing Sino que vengo del diseño y creación de contenidos Y ha sido un... Bueno, o sea, marketing hice en el otro trabajo Me he sacado algún cursillo Pero decidí apostar por los cursos estos profesionalizadores Que hacían ahora en la UOC Y me apunté a uno, pues, de analítica web Publicidad en buscadores Marketing digital, no sé qué Y lo he acabado Mandé ayer la última práctica El primer semestre fue... La verdad es que muy bien Porque el profe era súper cañero Unas reviews de las prácticas Unas recomendaciones Todo muy, muy, muy bien O sea, acabé el primer semestre súper contenta Y aprendí un montón Porque estaba como muy enfocado al e-commerce Y pensé, guau, puedo sacar muchas cosas de todo esto Pues para mi tienda online de Hackme, ¿no? Y acabé, pues, muy contenta el primer semestre No sé qué De cara al segundo semestre Hubo como problemas con la que tenía que ser la profesora O lo que sea Y hay cosas que no me han gustado nada Recursos desactualizados en cuanto a analítica web Que dices, hola, esto cambia así de rápido Todo muy, pero muy básico Cuando yo tuve la entrevista no fue así Y os digo, soy sincera Es la primera vez que estoy decepcionada con la uni Sí que es verdad que en todos lados En todas las carreras Te encuentras profes que son mejores Profes que son peores Os lo digo siempre No es la universidad idílica Hay muchos problemas con el campus Siempre temas técnicos Quejas Bueno, es que en todos lados No hay nada perfecto, ¿no? Pero me dio mucha rabia Porque he pagado un dinero por este curso Que tampoco es un curso en plan Digamos, un máster o algo así ¿Sabes? Pero me ha costado dinero Y no estoy contenta Porque en la mitad del curso No he aprendido nada Nada Entonces, ahora que acaba Me esperaré que acabe el curso y tal Es que, o sea Todo as sin hacer el huevo O sea No No me lo vendieron como que fuera De nivel absolutamente cero y tal Entonces voy a escribir No una queja Pero les voy a decir Sobre todo lo que Lo que más me chirría Es el hecho de que Tengan los materiales Hiper mega desactualizados ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te puedes vender un curso así? Entonces, a ver Pues, sí Me voy a quejar ¿Sabes? Pero, pero bueno Por una parte estoy muy contenta Por la otra Pues chasco total Pero bueno He aprendido cosas He aprendido cosas Y ahí seguimos Como siempre, ¿no? Entonces Eso sería un poco este año Este año he aprendido más cosas He hecho más cursos Diría que no No sé, chicos Estoy con la cabeza en plan Pero de cara a 2022 Japones Es mi goal number one Volver a tope con él Me he decidido Y como este año Voy a cumplir los 30 De regalo de cumpleaños Le he pedido a mi padre El PER ¿Vale? Porque es una cosa Que llevo queriendo sacarme Desde que era pequeña El PER es el patrón De embarcaciones de recreo Sabéis que empecé a estudiarlo Por mi cuenta Etcétera Pero Al final me he decidido Buscarme una academia Hacer el intensivo Y hacerlo todo En plan Las clases teóricas A saco Paco Las prácticas Y sacármelo Y bueno De hecho quería ir esta semana A coger un par de folletos De dos Tengo dos academias Vistas aquí en Barcelona Y tal Y entonces lo habré con mi padre Porque mi padre Estaba como un poco A ver, ¿eh? Que si no vas a navegar conmigo No me gusta esto, ¿eh? No me gusta Me hice lo mismo Cuando le dije Con 16 años Que quería sacarme el carnet de moto Y quería moto Y él me dijo en plan Tú en una moto O irás conmigo Pero bueno Que luego él Siendo en plan Enana Nos hemos ido de regatas Y tal Pero bueno Yo lo entiendo también Pero es una cosa Que me hace mucha ilusión También entiendo Que él me dice en plan Pero que no tienes barco ahora Y le digo Ya, pero es una cosa Que si nos montamos Unas vacaciones Con las amigas O si hacemos Yo que sé Una escapada Alquilar un barco Entre varios O sea Que sé que es algo que O sea, jolín El mar me apasiona Y que lo voy a usar Entonces Le dije Me haría muchísima ilusión Que me regalaras esto Si no En plan Me lo voy a sacar yo igual ¿Sabes? Pero como era como los 30 El mar es una cosa Que tengo muy en común Con él y tal Pues dije Venga Tengo que acabar De venderle un poco la moto Pero sí, sí, sí Este año Vamos Este año No pasa Este año Me saco el PER Es como mi gran objetivo De los 30 Y igual De cada año que viene Pues podemos montar Unas vacaciones En plan Todo grupo de amigas E irnos con el barco A las islas O algo así No sé Sería súper guay O sea Tengo mucho mono Tengo muchas ganas De volver al mar Y si me apunto a la escuela Con las prácticas y tal Ya volveré Y bueno Ya os iré contando A ver qué Cual me decido Qué hago Y cómo funciona todo Si os interesa el tema Os haré un vídeo sobre el PER Estos serían más Estudios a nivel de Hobbies O temáticas diferentes Que no son relacionadas Con mi trabajo A nivel de formación Profesional A nivel de formación Para mi campo de trabajo He hablado con mi jefa Y a raíz de cositas Que hemos tenido Durante la campaña de navidad Y tal Encontré Me puse a buscar Y encontré Un máster Que no es un máster homologado Pero es un máster De marketing digital Que abarcaba un poco Todo lo que necesitaba Reforzar o conocer Porque como os digo No he aprendido casi nada Con el otro Pero tengo nociones Pero necesito Hacer un Poner todas las ideas Que tengo por aquí Sueltas En orden Y encontré un curso Súper hiper mega Bueno es que Tachaba todas las casillas De todo lo que necesitaba saber O quería aprender Para poder mejorar el trabajo Y poder conseguir que O sea que el equipo De comunicación Funcionemos mucho mejor Y tal Y lo hablábamos con mi jefa Y dijimos Oye Vamos a hacer eso Y conseguí que me financie En parte del curso O sea que Bien Y de hecho ya estoy apuntada Porque me apunté Por el Black Friday No me he podido poner Porque es Os haré un vídeo de ellos Porque no quiero empezar a hablar Porque no conozco Entonces cuando Lo haya probado un poco Y tal Os explicaré Como funciona Es un poco diferente Al sistema De evaluación De la UOC Porque no hay Rollo fechas de entrega Sino que tú vas viendo Las son clases grabadas Las vas viendo Vas pasando de elección Y nivel Y nivel Y luego vas haciendo Unos exámenes Un poco quizá Como el ele Que el ele era un poco También así Entrabas en el campus Ibas avanzando la teoría Hacías las pruebas Autovaluación Y tal Pero como os digo Que aún no he empezado Porque es que esta semana He ido de culo Ya os contaré más Haremos Mira podemos hacer Un estudio blog Dentro del Christmas Hack Sobre este tema Y hacemos En plan Empezando El máster de marketing digital Estoy muy emocionada Porque Bueno La atención ha sido De 10 Y la verdad es que I'm excited Porque Bueno Sabía O sea Yo el tema de contenidos Redes Todo esto Sabéis que ya lo tengo Mucho por la mano Pero Como estoy aprendiendo Tanto en este trabajo Y estoy haciendo Tantas cosas diferentes El marketing Cada vez me llama más Y entonces Es como que Muchas veces estoy hablando Con Berta Y tenemos como Porque ya Ella ha hecho marketing digital Y es guay ¿Sabes? Porque además estoy dentro de un equipo Que somos todos En plan Todos queremos aprender De todos Y tal Hay algunas cosas Que nos faltan Y dije Buah O sea Como que tengo oportunidad De seguir creciendo En este sentido ¿No? Y me apetece mucho Poder seguir formando Bien Esto he hecho ya Un montón de cursillos De estos gratis Que encuentras De varias academias Escuelas Y tal Y ya sabéis Que soy súper Hiper mega fan De la formación continua Pero antes de apostar Por el máster De marketing digital De trinku trinku ¿Sabes? De la UOC Y viendo que no he acabado Contenta En este sentido He decidido buscar Un máster Que no sea máster Máster En plan Bye bye La titulitis Etcétera Y buscar una cosa Más concreta Más útil Está súper actualizado Y la verdad es que Por todo lo que he visto De momento Estoy súper contenta Pero ahora A ver si esta semana Me siento Y empiezo las clases Y os voy contando Un poco Cómo funciona Pero bueno Mirando atrás Ha sido un año En el que estoy contenta Porque he seguido avanzando Y he conseguido varias cosas Como pues el curso de L He acabado ahora El curso de este profesional No sé qué Dices bueno Vale Guay ¿No? Y Otra idea Que os voy a soltar aquí Es algo que Llevo planteándome Un tiempo Porque desde la uni Me escribieron Y me dijeron Que el plan de multimedia Que es uno de los grados Que yo dejé a medias Para hacer diseño Extinguen el plan ¿Vale? Creo que no sé No sé cuántos años quedan Entonces te Bueno te avisan de O Porque tengo el expediente Con ellos abierto ¿No? Y me dijeron ¿Quieres acabar multimedia? Si no Lo que puedes hacer es Rollo Hacer el nuevo grado Que será como la ¿No? Rollo La adaptación esta De multimedia Que creo que es Técnicas de interacción Y multimedia Creo que se llama el grado Y no os voy a mentir Me lo estuve mirando Me lo estuve mirando Y la verdad es que El plan de estudios De multimedia No Se me va mucho Por el ámbito Muy 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 técnico Es una cosa que pierdo mucho En plan programación Y todo esto No me llama para nada Me he ido mucho más A la parte más creativa Marketing Diseño Etcétera Pero Tengo que deciros Que el grado de técnicas Me llamó bastante la atención Aparte es que tengo como Muchísimas convalidaciones Tanto de multimedia De mi primer grado Y de diseño Por lo tanto Igual en un año y medio Podría sacarme otra carrera ¿Sabes? Es como Venga Y sí, sí, sí No lo descarto Chicos ya sabéis A mí es que me encanta aprender Pero esto sí Me lo planteo Bueno no ahora No ahora Porque no hay money Para pagarse la carrera También ahora Pero igual es una cosa Que me planteo De cara al futuro Y como ya sé Que multimedia No lo voy a hacer Y si se extingue Pues me da igual Que esta carrera Es la que viene Pues igual me lo planteo De cara a aquí Un año Dos Yo el El ir aprendiendo Y formándose Continuamente Ya sabéis que es mi Es mi plan Es lo que hago Así que me veréis A que me decía Me decía Raquel Ayer Vas a acabar 60 años Con 14 masters 5 carreras No sé qué Le digo Oye pues mira Todo eso que me habré llevado De aprender Me dio 86 cursillos No sé cuánto En fin Dejadme que me mire Una chuleta Que no me deje nada No En principio Todas estas cosas O sea Mis Mis Tres Objetivos principales Para 2022 A nivel de estudios Serán sacarme el pel Que esto será A cuestión de 2-3 meses Porque voy a optar Por la opción De hacerlo intensivo El tema de conseguir Presentarme al examen Del N4 en diciembre Y obviamente A probarlo O sea Prepararme durante El todo año Bastante a saco Con el tema en japonés Y luego hacer El máster este En el que me he apuntado ahora Esos son Mis Mis tres De estos Mis tres objetivos principales Luego igual Encuentro cursillos O hago alguna otra cosa Por medio Seminarios Bueno ya me conocéis Pero de momento Estos son los tres Que me planteo De cada 2022 Y la verdad es que Estoy muy contenta De haber tomado Estas decisiones De apostar otra vez Por las cosas que me motivan Como son el japonés Y como es el sacarme El PER Que es una cosa Que llevo queriendo Desde hace Un montón de tiempo No sé Tengo muchas ganas O sea Estoy realmente Rollo emocionada Por las cosas que se vienen Que creo que ya nos hace falta Un poco de motivación Otra vez Después de estos meses Es de caos Y bueno Nada Que me voy a dejar el video aquí Porque me estoy enrolando Porque sí Pero bueno Que estoy muy contenta Con como Me he planteado El tema Del año que viene Que espero que os esté gustando El Christmas hack Que sé que algunos vlogs Están siendo un poco más light Etcétera Pero es que os digo Que voy al día estos días Así que En fin Que espero que os esté gustando Me podéis seguir dejando ideas En comentarios Yo los leo todos Chicos No me da la vida Para contestar nada Pero os leo O sea Todos los comentarios Y os los leo Porque además me van llegando Notificaciones al móvil Y os leo Y que nada Que espero que os haya gustado El capítulo de hoy Decidme si queréis más vídeos De estudios Si queréis saber más del Per Una review del curso Yo que sé Cualquier cosa de estudios Que queráis Para abajo Y vamos a ir planteando Un poco también Contenidos de cara a 2022 En cuanto a Pues igual Twitch Sesiones de estudio Etcétera En fin En fin Que nos vemos mañana Con otro capítulo El que es más hack Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!